Aquí, Pastor Otoniel, Don Samuel, nos pregunta, ¿se puede ungir con aceite la casa para que Dios me proteja? ¿Qué le diría a usted, Pastor Otoniel? Bueno, de que se puede ungir la casa, se puede, pero el hecho de que no esté ungida no quiere decir que no esté protegida. El acto de ungir algo, es un acto simbólico, es un acto de fe, es un acto que podemos hacer y que yo no encuentro nada malo en que una persona haga y tome una decisión como esta. Lo que no podemos poner la fe en el aceite, lo que no podemos pensar es que porque tengo aceite, entonces está protegida. Tú estás protegido, tu casa está protegida porque tú vives allí, porque tú estás en ese lugar, porque Dios te ha dado protección a ti y la protección de Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Y definitivamente también Dios nos ha prometido cuidar de nuestras cosas y guardarnos y protegernos. Mi único cuidado con todo este tipo de actos de fe, este tipo de actos que son básicamente simbólicos, que son una forma de expresar nuestra fe, es que no vayamos a ponerle el énfasis tanto en el acto y pensemos que si eso no ocurre, la bendición de Dios no está sobre mi vida, no está sobre mi hogar, porque entonces ahora en realidad creo que podemos entrar en el aspecto de, no sé si está la palabra correcta, pero de fetichismo, de hacer algo como si fuera algo mágico, pero no veo nada malo porque una persona lo puede hacer. Vuelvo y repito, tiene que hacerlo con la conciencia correcta, tiene que hacerlo con el corazón correcto y que sepa que la protección de Dios va más allá de simplemente un poco de aceite. Pastor Otoniel, pero no te parece que es algo bueno, más bien yo lo veo como algo bueno, no por el aceite, yo creo que se podría ungir con el de abeja, con pintura, con agua. Qué hormiguero usted sabe. O sea, bueno, pero ¿cuántas veces uno ha participado de la cena del señor y no había jugo de uva y lo hacíamos con fresco de piña y, ¿verdad? ¿Qué sé yo, verdad? Pero nosotros no. Es el acto, nosotros sí, es el acto, digamos, es el acto que uno está, es el acto espiritual que uno está realizando y la conciencia que uno tiene del acto que Jesucristo hizo, así sea con un jugo de mora o de piña, ¿verdad? O sea, igualmente con el acto de entender que hay uno que protege mi casa, que es el que protege mi hogar y en él yo estoy creyendo, ¿verdad? Y por eso yo estoy haciendo el acto de proceder. ¿Para qué ungir la casa? Si ya sabe que lo protege, no tiene sentido. Ya usted está protegido por Dios, ¿para qué va a echarle aceite? Que la Biblia no dice en ningún lugar que le eche aceite a la casa, solo los enfermos. No, pero yo no estoy diciendo que sea algo ni malo, yo estoy diciendo que al contrario, que más bien es algo bueno. Yo sí creo que es malo, es falta de fe. Pero es que el ungir con aceite a los enfermos, Juan Carlos, no es el aceite el que saca. Hay que creer que Dios protege mi casa y punto. Él protege mi casa, que le eche aceite o no. Eche el aceite para proteger a los hongos. Sí, pero usted unge con aceite a un enfermo, no es el aceite el que lo está sanando. Pero hay una orden de la Biblia que dice, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Pero no es el aceite el que los está sanando, no es el aceite el que los está sanando. En cambio le dice, ungalo, ungalo a su carro o su casa. Eso para mí sí es fetichismo, para mí. Lo que ocurre es que, pero entonces, ¿para qué ponerle la sangre en el inter de la puerta? Se estaban protegidos para que... Pero fue una instrucción para que el ángel que pasara en la muerte no cayera sobre ellos. Y Dios se lo dijo, Dios le dijo, échenle ahí. Pero Dios lo pudo haber hecho. ¿En dónde le dijo Dios a alguien que le eche el aceite a la casa? Dios lo pudo haber hecho sin haberle dicho que la sangre se la pusieran allí. Y usted tiene que estar consciente de lo que estaban haciendo. Bueno, Juan Carlos, yo estoy, yo entiendo lo radical de lo que tú estás diciendo y estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo en una esencia contigo. Lo que ocurre es que sí, yo he aprendido en mi vida, Juan Carlos, también en este tiempo, a que no todo el mundo tiene quizás el mismo grado de madurez que nosotros tenemos en ciertas cosas. Y hay gente que necesita ciertas experiencias y yo no puedo limitarle ciertas experiencias a ciertas personas que realmente necesitan en el mundo natural sentir, palpar, tocar algo. Y yo sé el aspecto de la instrucción. Dios no me dio ninguna instrucción, pero tampoco me dio un montón de instrucciones para un montón de cosas que hacemos. Y al mismo tiempo tengo que nosotros que, yo creo que debemos ser un poquito más empáticos con los demás. Yo creo que el balance es decirle a la gente, hey, no tienes que hacerlo. Realmente estoy de acuerdo que tu casa está protegida porque tú estás allí, porque Dios está contigo. Pero creo que no es pecado, no lo veo de esa manera. Así que, verdad, no sé. Ya está. Bueno, dice aquí Blanca de México, Pastor Alejandro dice, Mi pastor no quiere invitar a otros pastores a nuestra congregación, solamente a los que pertenezcan al concilio de asambleas de Dios. Eso está bien. Pastor Alejandro, ¿qué le diría a usted? Bueno, yo creo que sí pertenece a una denominación y ellos creen que su doctrina es la que deben de enseñar. Es muy difícil que vaya a traer a alguien de otra doctrina, de otro criterio a enseñárselo a su pueblo. Eso me parece que no estoy diciendo si es correcto o no, pero es lo que cualquiera haría protegiendo su denominación y sus creencias de no traer a alguien que las venga a cambiar. Así que no sé si está bueno o malo, pero él está protegiendo lo que le han enseñado siempre, que es cuidar las enseñanzas de su denominación. Y no podemos decirle si está bien o mal, eso es a lo que fue enseñado. A mí me gusta la diversidad, pero no pertenecemos a una denominación, entonces no tengo por qué cuidar ese aspecto. En nuestra congregación se enseñan de varios y variadas temas y criterios, pero eso es de una manera especial. Pero yo no veo nada de malo que él cuide ese aspecto. Sí, dijo Juan Carlos, pastor Juan Carlos. O sea, yo no invito ni a los de mi propia denominación. O sea, en mi iglesia yo soy el responsable, ¿me entiende? O sea, yo soy el responsable, así que yo daré cuenta a Dios por eso. Entonces, yo sí creo en ser celoso. Si a usted le gusta la variedad, escuchar voces, digamos, tal vez usted no maneja un tema y quiere traer a alguien que le hable de un tema, yo no tengo ningún problema. O sea, yo ni siquiera garantizaría que por ser de la misma denominación van a tener una enseñanza con la cual yo esté de acuerdo. Eso es lo que quiero decir. O sea, yo sí como pastor soy el responsable del alimento espiritual que se va a dar ese día en la iglesia. Entonces, yo tengo que tener cuidado de a quién le abro el púlpito. Me parece que en algunos lugares son demasiado los pastores generosos y ponen a cualquiera de afuera y adentro a predicar. Y eso para mí es un gran error. El pastor, la primera tarea del pastor es apacentar el rebaño de Dios. Eso es darle alimento y no paja. Bueno, paja ñeja se le da. Paja fresca al menos sabe más rico. Pero sí yo creo que el pastor es el responsable. El problema ya es el denominacionalismo con el pastor Alejandro. Que ya no lo invito porque es de otro grupo. No, vea, aquí somos todos diferentes. Los cuatro, los dos, el uno, el tres. Todos donde estemos pertenecemos a diferentes y nos edificamos. Yo aprendo mucho escuchando al pastor. ¿A cuál va a invitar será la decisión suya? Que los vaya a invitar. Que los vaya a invitar es otra cosa porque sale muy caro traerlo. Pero yo no tengo ningún problema en que la gente oiga otras voces. Yo le trato de enseñar a la gente el camino que yo creo que es el correcto. Y si ellos oyen otras voces, no se van a ir detrás de eso. Y los que se van, ¿qué voy a hacer? Ponerme a llorar no es mi tarea. Nunca era. Nunca ha sido mi tarea. Los que se van nunca eran. Sí, pero me extraña a mí lo que me extraña del pastor. Y está bien, pero decir que los asambleas de Dios piensan igual. Tengo demasiados amigos, consiervos de las asambleas de Dios. Y todos tienen conceptos diferentes de diferentes partes de la enseñanza, de la doctrina, ¿verdad? Así es que aún dentro de las asambleas de Dios, me imagino que hay diversidad. Porque hay diversidad dentro de las asambleas de Dios. Pero aún así se supone que debe haber un bloque en común. Igual, digamos, con lo de mi propio grupo, debemos tener un bloque en común. Ese debe ser por la razón que él no quiere llevar a nadie más. Por lo menos en ese aspecto tiene un círculo que le garantiza al menos lo que ellos defienden y protegen. Es natural eso. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.